Solo tuvimos una decisión para mantener nuestra sociedad avanzada, tuvimos que tomar control. Un robot copiloto, ha logrado volar y aterrizar un Boeing 737 en un simulador de vuelo, como parte de un proyecto militar. No se trata de un programa de autopilotaje, sino de un robot independiente, que maneja la nave tal y como lo haría un humano. El sistema automatizado, fue diseñado por Aurora Flight Sciences, y es parte de un proyecto de investigación, que promovería una mayor automatización de las aeronaves existentes. El sistema robótico, llamado ALIAS, puede ayudar al capitán de la nave a manejar e incluso a aterrizar, un Boeing 737, desde el asiento del copiloto. ALIAS puede manipular los controles de la nave mediante un brazo robótico, e incluso utiliza un sistema de visión para identificar y procesar la información sobre el estado del avión. Por si fuera poco, el asistente cuenta con un comando de voz, capaz de reconocer las órdenes del capitán y formular una respuesta. Los objetivos finales para ALIAS, incluyen en última instancia, el apoyo en la ejecución de toda una misión de vuelo, desde su despegue hasta el aterrizaje, incluso en caso de graves averías en el sistema de la nave. ALIAS